y no es lo que esperaba porque ni yo ni nadie hay más de una persona con opiniones diferentes sobre esto es una captura directo del juego pero si sky striker es cagar y abc booster dragon aumentan del número de copias que se pueden usar así que por aquí había un creo que éste esta esta imagen miren esta es perfecta mandaron a uno y así vamos a entrar de lleno esto esto va a entrar en vigor el 10 de enero en unos 13 días y estamos a nada y yo entiendo perfectamente que hayan mandado a uno al supreme king starving venom porque porque él habilita los ftk y ya saben que konami odia los ftk es algo que no no le simplemente no no le gusta no le gustan los ftk lo comprendo perfectamente yo juego péndulo mago y pues sí o sea obviamente es era bien bonito o sea porque no el oponente prácticamente no jugaba los ftk son así no si no te detienen el oponente no juegan ganas en tu turno aún se pueden hacer o sea ya no se pueden ftk la cosa aquí es que no puedes este ganar en turno en turno 1 sin que el oponente juegue turno 2 puedes fácilmente bajarle la mitad del ataque con la vida con batalla y la otra mitad con el efecto del dragón el dragón y la lililus no sé en tsg creo que se optó por por prohibir a la lililus que en lugar de este dragón en en osc no sé exactamente cómo lo hicieron pero bueno sabemos que sus sus tiradas generalmente van más por el lado de osc pero esto me hace ver que pues si están tomando más en cuenta lo que está dentro del juego así como en duelix no las copas son lo que nos da el que es a lo que se va a pegar no desde la copa pasada ya se vio así que pues bueno si no sé que tienen libre el dragón pero aquí nos lo mandaron a uno pues bien luego el blog dragón este huella debería morir o sea no o si este huella está está prohibido en tsg y el emancipator siento que con uno pueden seguirlo usando solamente es un poquito de golpe a la consistencia el emancipator va a seguir siendo un deck muy cabrón pero bueno es que es una carta injusta debería morir pero si muere él el emancipator se muere entero el portero con él con el puto blog dragón así que pues bueno por ahora uno lo que sí es que no le pegaron pero para nada a lo que ahorita está más molesto en el juego que son los runic si hay un par de golpes indirectos cartón de maíz y potop duality se fueron a dos pero o sea carta de la muerte quitas una potop duality quitas una y metes un día de paz y este chicken game si hay un poco de lógica siempre lo que hace con a mí aquí en master de un en cómo mueve sus sus y eso viene desde el link en cómo mueve las cosas a la van es procurando siempre tocar cosas de p de rareza baja entonces si cartón de maíz y potop duality son súper raras igual que cuando le pegaron a la potopi que es súper rara están hay otras opciones claro claro que las hay opciones su r no sea opciones más costosas o sea finalmente él lo que él procura que lo creo que aquello que le va a hacer que más gente compre gemas para porque obviamente aquí no puedes comprar las uber directamente pero con las gemas puedes comprar sobre los cuales puedes obtener materiales para crear tus uber es entonces o tirarle directamente al sobre al que quieres no entonces bueno eso por un lado luego está al uber yo siento que no debe no debían matar es este el el brand de despier y esto no lo va a matar o sea la consistencia va a seguir casi intacta porque seguimos teniendo el triple brand de top en seguimos teniendo la triple brand de fusion seguimos teniendo la triple este verde de red solamente va a ayudar a que no se vea en primera mano suponiendo que son jugadores que no están usando hacks no porque los jugadores con hacks siempre van a abrir con al uber no importa que se los pongan a uno siempre van a abrir con al uber aunque puede que así se vuelva un poco más evidente estas manos que siempre están siempre son cinco hand traps bueno no 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 perdón siempre son de tres a cuatro hand traps más al uber y tal vez tragedia de este de los despieres no entonces bueno hablando en términos este pues pues reales no o sea yo juego el el brand de creo que este güey es sr también no si creo que él es sr y si es ur pues bueno aquí no aplicaron la de no pegarle a las a las de resalta pero brand de fusion es de resalta yo creo que de hecho brand de fusion fue la que debió haber sido semilimitada y hasta limitada eh o sea si deja la uber para que la busquen pero que sea una o dos es que es un engine muy poderoso este del brand de pero bueno y luego sky striker cagari esto sí esto sí me pone me pone duro saben que soy sky striker fag y desde cuando se filtró el estructurado de sky striker que iba a haber un estructurado de sky striker creo que iba a haber también una no no me acuerdo si se filtró que iba a haber mascota pero o sea mate compañero pero de que va a ver el estructurado lo va a ver el estructurado que nos va a traer el arte alternativo de cagar y muy probablemente el wallpaper lo cual estaría perfecto un golpe el golpe y perdecada y que sale cuando cuando inicias el juego contras en alta y el screen entonces me encanta porque tocar y la tienes que cuidar como como si fuera la perla de tus ojos no porque parece incluso se llevaba este esta pinche pot la la avara eso sea a riesgo del bricote que es para nomás para reciclarla no también el pinche la pinche navecita esa que es un equipo de sky striker también no más para reciclarla entonces bueno aquí ya esa 2 ya puedes jugar un poco más menos preocupado de que es tu única rey y de que este combo solamente se puede hacer una vez en la vida de recuperar entonces pues bueno yo muy feliz por esto por la por la sky striker y viento divino del valle brumoso no sé creo que esto estaba uno por un ftk ya saben que a konami no le gustan los ftk así creo que encima era de 2g o sea llegó aquí capada entonces no sé si voy a hacer algo no sé cómo está el pedo no alguien díganme por favor que esto pasa anda lo que es pelvado yo es pelvado yo bueno ya se vio que no hace nada vamos a mandarlo a dos vamos a ver si todavía es obviamente va a acabar liberado va a acabar liberado el pelvado ya no es lo que era antes son un de bueno pero necesita estar libre pero la planta pues bueno este es motorcito esto se usaban en antes cuando brilla fusion creo que no hay esa madre ahora para el brand de este pero la planta no no lo veo mal me agrada me agrada que esté a a 2 luego el supreme king dragon nos quitan una herramienta el el starving vino pero nos dan otra el de hecho yo no estaba jugando el péndulo mago con el supreme king pero de textados muy probablemente sí lo voy a meter porque este güey se sale del cementerio y te busca la gate 0 o lo pones en escala y te pone la gate 0 entonces él me agrada y creo que es una carta r encima o sea no es como que mucho problema crearse el otro el window of carriers en mighty este güey habilitaba un loop infinito para ftk no sé no sé creo que no sé si todavía se pueda no sé nunca jugué en ese en esa época la verdad no me tocó el el terror que muchos que muchos este pues dicen que fue este tipo entonces no sé vamos a ver qué hace creo que en tsg en tsg también lo acaban de soltar y abc booster dragon no belleza amo este cabrón tengo incompleto el abc no lo quería terminar porque dije pues para qué gasto las urs y van van a ir a poner hay una chinga mejor priorizó otras estrategias pero ahorita que por ahí podría o sea podría ser bueno ya tener las tres copias ya tenerlo listo para cuando venga creo que lo sé yo no es lo que se está usando con él cosas que lo cosas que lo ayudan a beneficiar mucho entonces chingón esta van list me puso me puso muy de buenas bueno no me agrada tanto lo de que el blog dragon se quede a uno y de que no se le hiciera virtualmente nada a los a los este runic pero bueno es un de que acaba de llegar yo sé que eso no es este que como se dice yo sé que eso no es garantía de nada bien aquí de una vez les dejo el spam citó de mi twitter tengo comisiones abiertas sí 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 y dibujos que bonitos dibujos como los que utilizo en mis miniaturas y pues bueno aquí tenía otro vídeo grabado desde antes para hoy pero pues llegó lo de la van lista así que las filtraciones del link tendrán que esperar nos estaremos viendo mañana así que gracias por comentar por suscribir y por compartir los quiero mucho gracias por ver el vídeo y